Uno de esos temas que están muy, muy, muy fuertes es el tema de Ecuador y es que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, presidente constitucional de Venezuela, dice que las declaraciones de Novoa es un acto de provocación a México. Yo quiero que ustedes lo miren y luego me dicen si realmente este es un acto de provocación a México. A mí me pareciera igual, como que fuera un acto de provocación a México porque realmente hay cosas que no se pueden permitir, pero vamos a mirar. No hay ninguna duda hoy por hoy, ninguna duda, que la acción del presidente Daniel Novoa, decidida por él de asaltar el territorio de México, su embajada, de golpear, apaliar a su personal diplomático ante la vista del mundo en vivo y directo por las redes sociales, de capturar, amarrar, torturar al vicepresidente Jorge Glass, ha sido un acto de barbarie, hoy condenado en unanimidad por el mundo entero, por el mundo entero. La condena ha sido unánime, total, absoluta. Nadie, hoy por hoy, nadie en este mundo sale a defender este acto de barbarie. Y la comparación que se ha hecho con Pinochet, señora canciller, Gabriela Sommenfer, la toca a usted personalmente. Usted ha pensado que su nombre va a quedar grabado y manchado por el resto de su vida, por esta acta de barbarie. El presidente Daniel Novoa debió haber dado la cara hoy frente a toda América Latina y el Caribe. Debió haberse presentado él y asumir su responsabilidad frente a Ecuador, frente a América Latina, frente al Caribe, frente al mundo y no ha dado la cara. Yo puedo decirles, Venezuela, que se ha escondido el presidente Daniel Novoa y el pueblo de Ecuador lo debe saber. ¿Por qué no ha dado la cara el presidente Daniel Novoa? No es responsable de sus actos. La pone usted, canciller, a mancharse el resto de su historia. A la cancillería ecuatoriana que conocemos muy bien, que sabemos que es una cancillería llena de funcionarios formados en el respeto al derecho internacional. También es una cancillería formada en la idea de Antonio José de Sucre, libertador del Ecuador. De Simón Bolívar, libertador del Ecuador, han manchado el legado de los libertadores, que pasaron y llenaron de grandeza esas tierras junto al pueblo humilde del Ecuador. Junto a la gran Manuela Sáenz, la más grande y valiosa quiteña libertadora del libertador. Las declaraciones que ha dado el presidente Novoa recientemente son más que un acto de provocación contra México, es un acto de provocación contra el derecho internacional y es un desprecio absoluto a todo el entramado jurídico. Presidente Petro, no solo de la convención interamericana, porque habría que recordar, como recordó el presidente Lula, que un 28 de marzo de 1954 en Caracas se firmó la convención de asilo que rige para todos nuestros países. Hay que recordar que un 28 de marzo de 1954, la mayoría de nuestros países, incluyendo Venezuela, estábamos bajo una dictadura. Estaban nuestros abuelos bajo una dictadura militar y fueron esas dictaduras las que firmaron el derecho de asilo, por si no lo sabía. Y desde ese momento se ha respetado de manera absoluta, por eso las declaraciones del presidente Novoa, diciendo que él se siente orgulloso de haber asaltado la Embajada de México. Diciendo que él no reconoce que las embajadas son territorio del país y deben ser respetados como tal. Es una amenaza directa a todos los países que tienen embajadas en Ecuador. Él dice que recibió una orden para asaltar la Embajada de México y que lo volvería a hacer. Lo acaba de declarar. No sé si ustedes lo han visto. Por eso, frente a ese acto aberrante de prepotencia del presidente Novoa, anuncio presidente López Obrador, presidenta Xiomara Castro, compatriotas latinoamericanos caribeños de la CELAT, que Venezuela he ordenado cerrar nuestra Embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden que prepare todo, cierre, se regrese, hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. Creemos que la CELAT debe continuar, como propone el presidente López Obrador, la presidenta Xiomara, el presidente Lula, en un proceso de reflexión, acción, uniendo voluntades. Venezuela apoya plenamente la propuesta de México para expulsar al Ecuador de la Organización de Naciones Unidas, hasta que se disculpe ante la comunidad internacional y restituya la situación a su estado legal original. Debe ser restituido, el ex vicepresidente Jorge Glass, a la Embajada de México, reconocerle el asilo político, darle el beneplácito y viajar a recuperar su salud física de las torturas en México. Es la posición de Venezuela. Acompañamos la dignidad de México. ¿Quién dijo que esta lucha iba a ser fácil? Nosotros sabemos que esta lucha no es fácil. Y más viéndole la cara al monstruo, a los demonios, potencias extranjeras, han respaldado todo este tipo de eventos. Quiero que sepa de manera modesta y humilde, compañero López Obrador, Venezuela se suma plenamente. Le he dado instrucciones al canciller Iván Gil, que se sume plenamente para apoyar a México en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Ahí tiene la Corte Internacional de Justicia, cuestionada, que ha quedado desnuda ante el genocidio de Gaza. Desnuda han quedado los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. Ahí tiene una oportunidad de reponer su moralidad y de restablecer la legalidad. Confiamos en México, en la actitud histórica de México, en favor del derecho de paz. Y México puede contar con Venezuela para dar estas batallas, que son batallas de la humanidad, en función del futuro. Muchas gracias, presidente. Clarito, Nicolás Maduro. Así como Nicolás Maduro, todos tuvieron el mismo tipo de posición. ¿Y Ecuador? ¿Y qué pasó con Ecuador? Hicimos el ridículo y seguimos haciendo el ridículo. Nunca más. Es cuestión de ir a mí. Nunca más elegir este tipo de gente. Suscríbete ahora. No. 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 Gracias.